El grupo de coordinación Guerrero informó que la policía del estado recibió un reporte vía 911 del C4 Chilpancingo de un comisario que refiere que ocurrió una agresión con el resultado de cinco personas privadas de la vida, entre ellos, un menor de siete años. Con datos de carácter preliminar se conoció que sobre la carretera Filo de Caballos-Puentecillas, como referencia en el punto conocido como Los Alcatraces, a 2,5 kilómetros de la localidad de Puentecillas, se suscitó una agresión armada contra una familia que viajaba en una camioneta marca Nissan, roja, sin placas de circulación. De acuerdo a un comunicado, las víctimas se encontraban en la comunidad de El Ranchito, municipio de Leonardo Bravo. Por estos hechos se organiza un operativo conjunto entre Policía del Estado y Policía Ministerial con el apoyo del Ejército Mexicano, quienes se trasladarán a dicho lugar para verificar la información e iniciar las actuaciones que correspondan. Disparan contra familia para intentar asaltarla en la autopista del Sol El pasado 2 de mayo se informó que una familia originaria del Estado de México que se dirigía al puerto de Acapulco, Guerrero, para disfrutar de unas vacaciones fue atacada a disparos durante un intento de asalto en la autopista del Sol. La agresión ocurrió en la entrada a Chilpancingo, a la altura del punto conocido como, Tierras Prietas, tres hombres armados que viajaban en otra camioneta, se les emparejaron y les exigieron que se detuvieran. Sin embargo, las víctimas aceleraron para intentar escapar, los delincuentes le dispararon para que detuvieran la marcha. El conductor no se detuvo y al llegar a Chilpancingo solicitó apoyo a la Policía Federal, intentaron asaltarlos y debido a que no se pararon, no se detuvieron, continuaron su camino los comenzaron a disparar. Esto ocurrió en la carretera, en la autopista del Sol, informó Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero. Tras el intento de asalto se montó un operativo en el que fue detenido uno de los presuntos agresores. Se trata de un menor de edad que es investigado para determinar su participación en otros asaltos en la autopista del Sol. Las autoridades federales reforzaron los operativos de vigilancia en las principales carreteras del estado de Guerrero. El pasado 21 de abril se registró un hecho similar. Un autobús de pasajeros de servicio particular fue baleado sobre la autopista del Sol en Chilpancingo, Guerrero. Cuatro personas resultaron con heridas de bala. Se informó que minutos antes de las 5 de la mañana, un vehículo con hombres armados se emparejó al camión para hacerle el alto con intención de asaltarlo, a la altura del kilómetro 254 de la autopista del Sol, en los carriles con dirección a Acapulco, a unos 15 minutos de entrar a Chilpancingo. Te puede interesar, Grupo Armado ataca a elementos de la Gendarmería en Guerrero con información de Grupo de Coordinación Guerrero LLH.